Buenas tardes, damos comienzo a la rueda de prensa de Quique Setién. Gracias. Señor Setién, buenas tardes. Hola. ¿Nos puede dar su opinión del partido? Sí, claro. Vamos a ver. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. A nosotros, yo ya sabía que en algunos casos íbamos a tener dificultades, sobre todo porque sabía que metía en el equipo a jugadores que no han jugado mucho tiempo, que les iba a faltar ritmo, que esto ha añadido a no poder circular el balón con mucha velocidad por el estado del terreno, pues que lo íbamos a acusar. Nos ha faltado tener un poco más de circulación de balón, un poco más rápida, haber desequilibrado un poco más en ese sentido y haber salido desde atrás con más ventaja, como lo hemos hecho en alguna ocasión. Luego, yo creo que hay cosas que mejorar en cuanto a la comprensión que tienen los jugadores, los dos centrales, con los laterales, con los hombres que tienen por delante, para hacer una salida mucho más fluida y mejor. Pero bueno, estoy muy satisfecho porque el equipo, sobre todo, que siempre hay que partir de esta base de la implicación, del trabajo, del compromiso, y ver a jugadores como Nabil o como Tana o como Sergio Araujo o como Jonathan, la capacidad que han tenido para que el equipo fuera consistente y serio en defensa, el trabajo que han hecho ha sido enorme y yo creo que hemos dado un paso importante en cosas importantes. Hemos tenido enfrente un equipo extraordinario, muy bien trabajado, al que no es nada fácil crearle ocasiones ni hacerle daño. Casi le hemos anulado su capacidad ofensiva, no hemos recibido ocasiones de gol, lo cual es un aspecto muy importante. Y bueno, es un comienzo para mí esperanzador porque he visto cosas muy buenas y he visto a jugadores con muchas ganas, con mucha ilusión de sacar a este club y a este equipo adelante. ¿Punto por punto? Hombre, por supuesto, claro. Este era un partido muy complicado para nosotros. Sabemos que quizá, no quiero restar mérito, pero el Villarreal también seguramente le ha afectado el terreno de juego, porque es un equipo que combina bien, juega muy bien, tiene jugadores muy rápidos, con muchísima calidad. Pero yo creo que mi equipo ha sabido ser firme y serio en defensa, que era lo que a mí más me preocupaba, no cometer errores groseros en la salida del balón, en los principios que quiero establecer. Y bueno, yo creo que en ese aspecto hemos anulado ofensivamente a un equipo que es muy peligroso, que desde luego es de los mejores equipos de la categoría de nuestro país y desde luego yo estoy satisfecho. Buenas tardes, entrenador. Ha sido el primer partido como titular esta temporada del SAR, de Vicente y de Tana. ¿Cómo valora la actuación de cada uno de ellos? Pues extraordinaria. Nabil me ha encantado, Tana también, Javi, Vicente. Yo creo que todos los jugadores que menos minutos han tenido este año lo han hecho francamente bien. Esto es un aliciente, no solamente para ellos, sino para el resto de los que se irán incorporando. Yo creo que Tana se ha movido muy bien entre líneas, ha hecho mucho daño, es un chaval que tiene mucha personalidad, Nabil ha trabajado muchísimo, muchísimo, ha dado criterio, ha tenido un par de desbordes buenos por banda con centros, ha sabido entender lo que le he pedido y Alberto, perdón, Vicente, pues también ha estado bien, sabemos las características que tiene, el campo no le beneficia porque el hombre es un jugador lento en las maniobras, en cosas, pero cumple una función para mí importantísima, como le he pedido, de estar bien ordenado, de ayudar, de asociarse muy bien con el otro centrocampista, con Roque, que también ha hecho un partido extraordinario. Bueno, no he hecho el misterio, hoy tenía varias bajas, pero por lo que lo estoy escuchando le ha gustado mucho lo que ha visto. No le voy a preguntar si ha encontrado un sonso ideal, porque no va a llegar, pero algo que se asemeje. Vamos a ver, si queréis os cuento lo que les he dicho antes de dar la alineación, que lo he hecho justo cuando hemos llegado al vestuario. Yo hoy tenía muchísimas dudas y las voy a seguir teniendo todavía hasta que no tenga un conocimiento profundo de todos los jugadores. Es muy difícil acertar, porque yo sé que hoy hubiera jugado Dani en lugar de Javi y posiblemente también me hubiera dado muchas cosas. He tenido que elegir casi tirando una moneda al aire, así como os lo cuento. Yo no los conozco todavía en toda su extensión. Unos seguramente me darán más criterio con el balón, otros más trabajo. En fin, yo lo que sí quiero y que me gustaría es que entendieran que cualquiera puede jugar. Ya les he dicho, la alineación de hoy no tiene nada que ver, no es definitiva. Sí que hay jugadores que hoy quizá tengan más protagonismo, porque son muy buenos jugadores y hay una diferencia quizá entre ellos, entre unos y otros, pero todo el mundo va a tener posibilidades de jugar. Y hoy yo estoy muy contento con el trabajo que he visto, pero no descarto que la semana que viene pueda hacer otro equipo. Lo importante es que estén todos metidos. Buenas tardes, entrenador. Me gustaría preguntarle por Roque Mesa. ¿Se le ha visto en una posición que no desempeñaba en el primer equipo, si no recuerdo mal, desde su etapa en el filial? ¿Cómo lo ha visto en ese centro del campo? Sin duda ha sido uno de los más destacados. Sí, sí. Bueno, Roque Mesa yo creo que es un lujo para cualquier entrenador poder contar con él, porque lo hace bien, seguro, en cualquier zona donde lo coloques. Hoy ha entendido perfectamente, es un chaval que tiene unas cualidades excepcionales. Yo estoy muy contento, porque él entiende muy bien en el fútbol, y luego, si uno entiende bien el fútbol, puede jugar en cualquier sitio. Luego tiene unas condiciones físicas extraordinarias, tiene personalidad. Hoy ha jugado muy bien, desde luego. Si lo tengo que poner de lateral derecho, seguro que lo hará también bien. Víctor, ¿a raíz de lo visto, animado y esperanzado para lo que nos espera en el Bernabéu? Por supuesto. Yo siempre soy optimista. Siempre hay tiempo para llorar después. Pero el optimismo, la ilusión, las ganas, no me las va a quitar nadie. Yo ya sé que ir al Bernabéu es un sitio complicado, pero seguro que haremos un buen partido. Tendremos nuestro protagonismo y sabemos la capacidad que tiene este equipo, pero yo sin duda trataré de convencerles a los futbolistas que allí han ido muchos equipos y han podido jugar al fútbol, hacerles daño. Y seguramente que en muchos momentos también lo podremos hacer nosotros. Quique, muy buenas noches. Buenas tardes. Viendo lo que es el partido, ¿tú le podrías decir al espectador que nos haya estado viendo el partido? Diciéndole, oye, tranquilidad. Lo que he buscado hoy es que el equipo tenga consistencia defensiva para en el futuro ganarla también ofensiva. Porque ha sido un partido muy táctico, ¿no? Donde hemos tenido muy poco para poder marcar. Claro, hombre, vamos a ver. A mí me hubiera gustado esas fases que hemos tenido, que no han sido muy largas, pero sí que hemos tenido de llegar, de profundizar por banda, de centrar. Ha habido tres o cuatro centros muy buenos que nos ha faltado que llegara el rematador allí, ¿no? Que tuviéramos mucha más continuidad en esas acciones. Yo sé que ahora hay que partir desde la confianza. Y era obligatorio mantener la portería cero. Si tú quieres ganar este partido tienes que mantener la portería cero. Porque el Villarreal tú puedes proponer algo hacia arriba, pero tienes que tener en cuenta también al otro equipo. Y este equipo es muy bueno. Y lleva mucho tiempo con el mismo entrenador trabajando los conceptos. Tiene jugadores arriba extraordinarios. Y no era fácil. Por eso yo siempre parto de... A mí me gusta tener el balón, me gusta, pero hay momentos y situaciones como la que estamos viviendo que requiere una seguridad, confianza. Y esto se hace mientras mantengas la portería cero. Es pronto porque acabamos de terminar el primer partido, pero de cara al partido del próximo sábado contra el Real Madrid la idea será más o menos la misma. ¿Intentarás meter alguna variante? Bueno, yo no soy partidario de meter muchas variantes. Veremos a ver. Es posible que hagamos algo diferente. Pero vamos, nada que no tenga nada que tenga que ver con eso, con tratar de tener el balón, de hacer correr al rival. Ya sé que nos faltará fluidez, nos faltarán cosas, pero seguro que en el Bernabéu con el campo mejor podremos hacer circular el balón más rápido y tenerla. Es cierto que el Madrid tiene un potencial arriba que también te va a hacer daño, evidentemente. Esto se lo hace a cualquiera, te defiendas o ataques, ¿no? Pero bueno, nosotros trataremos de mantener nuestra personalidad y tener nuestras opciones arriba. Después de estos 90 minutos, míster, ¿cree que su idea se puede plasmar más rápido de lo que pensaba? Vamos a ver. Yo creo que hay un hándicap importante en cuanto al terreno de juego, porque yo sé que todos los equipos a los que nos vamos a enfrentar no son el Villarreal ni el Real Madrid. Hay muchos equipos que yo creo que nos dejarán más espacios, podremos tener más tiempo el balón, con más profundidad, con más cosas. Pero claro, cuando uno tiene que ver cómo bota el balón, hacer un control que va a tardar más, la circulación del balón, los controles, esto afecta mucho al juego. Si conseguimos poner el campo bien, que esté más rápido, el equipo sin duda jugará mejor. Esto es un hándicap que veremos a ver en qué medida nos va afectando. Mister, ¿me dio la impresión que Vicente se retiraba con la mano en el cuádrice? ¿Cómo está? No, no, se le subían los gemelos. Estaba muy cansado, claro, es normal. Lleva mucho tiempo sin jugar. El chaval ha hecho todo lo que ha podido, ha jugado un gran partido. Sí que se ha atascado algunas veces, pero es normal, le ha pasado a todos, hasta a ellos. A ellos ha habido jugadores que se les ha ido el balón, jugadores con muchísima calidad, pero en fin, las circunstancias son las que son. Pero yo estoy muy contento del trabajo que ha hecho Vicente. En lo personal, Quique, debutabas en Primera División, uno, en cierto modo, ante el público de Gran Canaria, ¿se siente examinado? ¿Cómo lo ha vivido un poco toda la historia? Bueno, la verdad es que para mí, ya se lo he dicho a los propios futbolistas, para mí es un lujo, porque sí que cuando jugaba tenía compañeros de este nivel, pero de entrenador jamás he entrenado a un equipo de este nivel con jugadores como ellos, con esas cualidades, con esa velocidad, esa inteligencia, esa movilidad, ese entendimiento que tienen del fútbol. Para mí es un lujo, yo desde luego voy a tratar, tengo una ilusión enorme, porque me supone un reto interesantísimo de saber si realmente soy capaz de enseñar o de llevar a cabo o de conseguir que este equipo juegue bien al fútbol. Y yo lo único que necesito es su implicación, ya se lo he pedido. Y seguro que si todos se comprometen, porque hoy, por ejemplo, ha habido muchos aspectos que no estoy contento, pero es la falta de entendimiento de los mecanismos, de los movimientos, sobre todo de los centrales a la hora de salir con el balón, de, claro, es normal también, el campo está mal, ellos tienden a la seguridad, pero poco a poco lo iremos consiguiendo y seguro que, como digo, que irá mejor, yo creo que irá mejor. Buenas tardes, Quique. Buenas. ¿La suplencia de Hernán de hoy se debía a un tema totalmente táctico o estaba con molestias todavía de la última sesión? No, 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 es un poco lo que os he dicho. Hoy estaban todos los jugadores disponibles. Es una decisión entre poner uno u otro que realmente, porque yo a todos los futbolistas les conozco, les he visto jugar, pero claro, les he visto jugar con otros entrenadores. Y realmente, hasta que no los tienes contigo y les pides una cosa, no sabes qué grado de entendimiento van a tener. Y yo, por lo que he percibido durante los pocos entrenamientos que hemos hecho, pues me han parecido los jugadores más idóneos, pero seguro que si hubiera salido Hernán de principio en lugar de Vicente, lo hubiera hecho francamente bien, seguro. Lo que pasa es que, bueno, yo necesito tiempo para conocer a los futbolistas de verdad en la idea que yo les propongo. ¿Y con la inclusión de Tana, qué buscabas darle al equipo? Tana, vamos a ver, Tana es un futbolista excepcional. Tiene personalidad, tiene lo que nos ha faltado a muchos, velocidad, personalidad, tiene capacidad para desbordar, no ha perdido el balón, de participar, de buscar, de hacer daño, de meter pases. Es un futbolista muy bueno. Y entonces, de todo lo que he visto, es uno de los que mejor se adapta, porque tiene velocidad, tiene trabajo y ahí necesitas mucha velocidad. Ahí tienes que tener futbolistas que sean capaces de girarse, encarar, ver el pase rápido. Es un futbolista muy bueno, muy bueno. Y además le he felicitado, porque sé que lleva tiempo sin jugar y me ha parecido que ha hecho un partido extraordinario. Ojalá que siga por este camino y que nos pueda dar muchas alegrías. Muy bien, gracias. Perdón, antes de nada, yo quiero mandar un mensaje a Paco Herrera, porque yo no sé si él se hubiera conformado con este punto, pero realmente yo estoy muy satisfecho y se lo dedico yo, seguro que se lo dedican la inmensa mayoría de los jugadores. Y además es un punto importante que seguramente todo este punto que hemos conseguido hoy es por su culpa. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.